La selección argentina El national and number 44 Eliminatoria rumbo al mundial 2016-OS-México, Canadá Y En un partido que se vivió con mucho calor Con mucha humedad Muy lento Con equipos que no arriesgaron mucho en el primer tiempo Colombia En una salida rápida en un corner Encontró su primer gol El gol de Mosquera Argentina no se desesperó Sigo esperando Y en el segundo tiempo Tras un mal pase en el mediocampo De James Rodríguez Nico González aprovechó la oportunidad, robó, aceleró, atacó y logró el empate. Luego, tras una jugada de Colombia, una disputa cerca del área y un toquecito de Otamendi, en que el árbitro no cobró penal, pero tras un llamado del VAR, el árbitro fue a revisar y cobraron penal. Muy polémico, ¿no? Muy polémico. Por lo menos por lo que vi yo, para mí no fue penal. El jugador se tira con un delay increíble. Pero, bueno, consiguieron el segundo gol, James Rodríguez, que fue la figura del partido, y luego el partido ya no se jugó más. Argentina intentó, Colombia se metió atrás, Argentina hizo los cambios para tratar de ir a buscarlo, entró Dybala, McAllister. Argentina sin Messi y sin Di María. Ya lo de Di María quizás hoy es la última vez que nos podemos excusar, ¿no? Ya jugó retirado de la selección. No podemos decir dentro de dos años, bueno, Argentina no jugó con Di María, pero en este caso a un proceso y a un equipo en el cual es un jugador importante, bueno, hay que decirlo. Y sobre todo lo de Messi, por supuesto, con su lesión, ¿no? Bueno, antes del comienzo del partido habló Ayala como habla siempre. Y, bueno, sabemos que estamos en una etapa de transición, donde hay muchos jugadores que están dejando la selección, incluido Messi, que Messi ya había avisado que nos íbamos a tener que acostumbrar a verlo poco en la selección, o tal vez a veces estando en el banco, jugando pocos minutos, tomando otro lugar. Y Ayala dijo que lo importante era mantener la identidad. Argentina, creo yo, más allá de la derrota y el mal partido, que mantuvo la identidad. Lo que le costó fue profundizar. Tal vez puede ser por el calor, por la intensidad que le pusieron los colombianos en algunos momentos, o porque decidieron no jugar nunca más después del gol. Fueron 30 minutos de dedicarse a tirarse y hacer tiempo. Pero no se excusa, ¿no? Creo que a Argentina le costó en general en el partido poder encontrar, poder filtrar la defensa colombiana, ser dominador del encuentro. Por pocos momentos lo tuvo Argentina como siendo más protagonista que Colombia. En el final, más que nada, una cuestión que se decantaba por obviedad. Pero durante el partido, tampoco hay que decir que Colombia lo llevó opuesto a Argentina, tampoco hay que decir que Colombia ha jugado un gran partido. Lo más justo era el empate, seguramente. Pero la Argentina no encontró su mejor nivel, no encontró quizás también un generador de juego ofensivo, ¿no? Me parece a mí, entre el mediocampo y los dos delanteros, que termine de conectar esas jugadas. Aún así, bueno, creo que Argentina ha hecho su papel. Y lo que decías vos, ¿no? Creo que lo central para analizar y que ir más allá de un partido más que se pierde, que se puede ganar, tiene que ver con el desafío de Scaloni, de encontrar, seguir encontrando el mejor nivel de la selección argentina en una constancia, ¿no? Porque la verdad que nadie le puede decir demasiado que hace seis años, el otro día se cumplieron seis años de su debut como técnico en la selección, en los cuales ha perdido muy pocos partidos, ha encontrado un nivel altísimo la selección, y después de ese campeonato mundial, la Copa América que ha ganado ahora recientemente, ese desafío es mantener el alto nivel con jugadores que van dejando su lugar en la selección, y cuáles llegan y cuáles no al próximo mundial, ¿no? Porque muchas veces se trabaja en pos de ese mundial. Después, en el mundial mismo, por ahí cambia, ¿no? Bueno, pasó mucho de los nombres como Julián, McAllister, Enzo Fernández, no eran tan tenidos en cuenta antes del mundial y la rompieron en el mundial. Después también es una cuestión de momento, ¿no? Pero es un gran desafío de Scaloni. Y prácticamente debutaron en el mundial, sí, desde que perdimos la primera fecha de ese mundial, es el tercer partido que se pierde, y Scaloni, después de la victoria en Brasil por estas mismas eliminatorias, él dijo que cuando amagó con renunciar, que también la presión o la competitividad, la exigencia no puede ser tanta. Los jugadores son súper competitivos y están muy seguros de lo que quieren y que va a jugar el mejor, pero, como vos decías recién, tenemos que encontrar ese jugador que pueda conducir en momentos difíciles, como el que nos tocó hoy, como el que nos tocó cuando ganamos la Copa América en Brasil, que lo definió Di María, o aquel partido con México, donde Argentina estaba en una eurosis que no podía ni parar la pelota, y bueno, Lionel Messi, el jugador más determinante del fútbol argentino, nos dio la libertad para que los compañeros se puedan soltar y hacer el mundial que hicieron, obviamente él también. Está en un proceso, es una etapa post-Messi, con Messi incluido. Podría haber sido que no... La libertad que nos da a ganar estos cuatro títulos nos da una libertad para transicionar con tranquilidad, por eso esta derrota nos tiene que desesperar. Argentina está puntera a pesar de la derrota. Puntera a pesar de la derrota. Sí, hoy Bolivia acaba de ganar en Chile, más allá de que jugaran 98 minutos. Después de 31 años volvió a ganar por eliminatoria fuera de su casa. Ganó Ecuador 1 a 0 a Perú, y el mes que viene continúan las eliminatorias, otra vez doble fecha, 10 de octubre contra Venezuela, va a jugar la selección argentina, y luego el martes 15, de local contra la poderosísima Bolivia, que ganó dos partidos seguidos. Así que un partido muy difícil. Vamos a ver con qué nos vamos a encontrar.